Se nos pide evaluar y simplificar la expresión a más b cuando a es igual a tres décimos y octobit es igual a uno diez. El primer paso es sustituir tres diez por a y uno diez por b. Y luego necesitamos encontrar la suma. La expresión a más b es igual a tres diez más uno diez. Plus, one tenth. Y ahora para encontrar la suma, recuerde, al sumar fracciones, debemos tener un denominador común, que ya tenemos, tenemos un denominador común de diez. Entonces, para encontrar la suma, el denominador permanece diez. Y ahora sumamos los numeradores. Tres más uno es igual a cuatro. Ahora sabemos que tres diez más uno diez es igual a cuatro diez, pero aún necesitamos simplificar esta fracción. Simplificando todos los factores comunes que no sean uno entre cuatro y diez. Cuatro y diez comparten un factor común de dos, por lo que una forma de mostrar esta simplificación sería dividir el numerador y el denominador entre dos. Cuatro dividido por dos es igual a dos, y diez dividido por dos es igual a cinco. Dos cinco se simplifica porque el único factor común entre dos y cinco es uno. Esta es una forma de mostrar cómo simplificar la fracción. Otra forma de mostrar la simplificación sería escribir la factorización prima de cuatro y la factorización prima de diez. Cuatro es igual a dos por dos. Diez es igual a dos por cinco. Usando el método de factorización prima, observe cómo podemos ver el factor común de dos. Dos dividido entre dos se simplifica a uno y, por lo tanto, cuatro diez se simplifica a dos cinco. Entonces, hay más de una forma de mostrar la simplificación de una fracción. A continuación, se nos pide evaluar y simplificar la expresión x menos, y cuando x es igual a once quince y es igual a seis quince. Primero haremos las sustituciones. Substituiremos once quince por x, seis quince por y, y luego encontraremos la diferencia. La expresión x menos y es igual a once quince menos seis quince. Minus, seis fifteenths. Y una vez más, para sumar o restar fracciones debemos tener un denominador común, que ya tenemos, tenemos un denominador común de quince. El denominador permanece quince y ahora restamos los numeradores. Once menos seis es igual a cinco. Ahora sabemos que once quince menos seis quince es igual a cinco quince, pero de nuevo. Necesitamos simplificar esta fracción simplificando todos los factores comunes entre cinco y quince que no sean uno. Cinco y quince comparten un factor común de cinco. Entonces, para simplificar la fracción, dividimos el numerador y el denominador entre cinco. Cinco dividido por cinco es igual a uno. Quince dividido entre cinco es igual a tres. Uno tres se simplifica porque el único factor común entre uno y tres es uno. También podemos mostrar esta simplificación escribiendo cinco como uno por cinco y quince como tres por cinco. Porque cinco dividido entre cinco se simplifica a uno, nuevamente, la fracción se simplifica a uno tres. Espero que hayas encontrado esto útil.